Con talento a la cabeza y con un equipo altamente competitivo, el Club Deportivo de Baloncesto Femenil Fuerza Mexcalteca, integrado por el talento de la mujer nayarita, se declara listo para participar en la segunda temporada de la Liguilla Profesional 2015, que arrancará partidos el próximo 11 de abril, según se hizo saber en rueda de prensa registrada, esta mañana de miércoles en la sede del gimnasio Niños Héroes en Tepic. Para mí es muy importante que ustedes nos acompañen, porque sin su ayuda el proyecto del baloncesto femenil en el estado de Nayarit no fuera posible. Y no fuera posible sin la ayuda del gobierno del estado, sobre el gran esfuerzo que están realizando el gobernador Roberto Sandoval y nuestro amigo David Aguilar, director del INCUFIT, es un proyecto que viene a dos años atrás, cuando realizan la Liga de la Mexicanidad, posteriormente logran el centro básquet y logran tener un equipo de baloncesto profesional femenil y este año, gracias al apoyo del gobierno del estado, de la afición y de ustedes de los medios, y sobre todo también de las jugadoras, tenemos la temporada 2015 en puerta. Durante su intervención y anuncio, el director del INCUFIT, David Aguilar, se declaró convencido de estar encabezando e impulsando a un equipo ganador, al tiempo de informar que el gimnasio Niños Héroes en Tepic será la casa local del equipo Fuerza Mexcalteca. Y bueno, esperemos que con el apoyo de todos ustedes y de la familia del deporte, podamos tener aquí en el gimnasio Niños Héroes una sede donde próximamente el 18 de abril, si no hay algún cambio de última hora en las agendas de lo que ya es el rol de juegos, aquí será la casa de Mexcalteca, es un lugar acogedor, un lugar tradicional, donde esperamos que con toda la buena difusión de todos los medios, podamos tener a la gente presente para que el jugador, que es la porra número 12, que es la porra, que se le llama así en el fútbol y que lo vamos a trasladar al básquetbol, podamos tener una familia deportiva bien unida en conjunto y una interrelación muy bonita, muy agradable con las jugadoras que están con una actitud sumamente positiva, triunfadora, al cual yo las felicito antes de iniciar la temporada, porque también las estaré felicitando al final de la temporada, donde yo sé que harán un gran esfuerzo por ser protagonistas de las finales, de los eventos importantes, porque va madurando día con día el equipo y eso es positivo. En opinión de los expertos y conocedores de este deporte, la estafeta depositada en el maestro Arturo Casillas Salas como entrenador es sin duda sinónimo de garantía y triunfo para Fuerza Mexcalteca. Son unas señoritas con mucho talento, inteligente, que todo lo que estoy trabajando lo captan inmediatamente, muy bien todas ellas, es un grupo idóneo para hacer un buen papel o ganar, me gusta ganar siempre, como lo hice con los coras. En su oportunidad, organizadores dieron a conocer nombres de quienes integran el representativo Nayarita, lo mismo que los costos y los bonos para poder asistir a esta liguilla, que promete tener un reñido encuentro de talentos del baloncesto nacional e internacional. Va a costar 40 pesos la entrada, los niños acompañados de un adulto van a entrar gratis, niños hasta los 9 años acompañados de un adulto van a entrar gratis, vamos a vender bonos que van a ser para los 9 partidos de la temporada regular, 9 partidos de la temporada regular se van a vender en 300 pesos los bonos, tenemos unas butacas que son 180 butacas, entonces van a tener asegurado su lugar con un bono y que les va a costar 300 pesos para los 9 partidos de la temporada regular.